Familias, nos hemos preparado para una Navidad muy diferente. Nuestro objetivo es muy fácil, pasar la Navidad viajando en nuestra autocaravana de hermanos piqueras. Y una vez tomadas todas las precauciones, nos pusimos en marcha. Pero teníamos un problema. ¿Cómo iba a saber Santa Claus dónde estábamos si no parábamos de viajar? Bien, pues Linda trazó un plan. ¿Queréis saber si Papá Noel nos encontró y cómo celebramos el día de Navidad en nuestra autocaravana? Súbete a bordo que te lo contamos todo. ¡Arrancando los motores! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidugia a todos! Nos espera un día muy bonito en familia en nuestra casa sobre ruedas. Oliver, buenos días. ¡Acampana, re! ¡Hasta el muero! ¡Qué buen día, Dios! ¡Qué! ¡Toma, toma! ¡Toma! Bueno, pues quitamos las calzas. Las guardamos. Y continuamos con nuestra superaventura de nuestro día de Navidad. Venga, ¿nos vamos? Venga, vámonos, chicos. Continuamos con la aventura navideña. ¡Navideña! Ya hemos llegado al Campín de Aranjuez, ¿os acordáis? Nos encanta. Venga, vamos a hacer el check-in. Mira, hay un parque aquí, estamos solos, aquí estamos solos. Vamos a pasar la Navidad, aquí solos en el parque, o sea, en el Campín. Vamos a hacer el check-in. Venga, venga. Vamos, a cambiar las cacas, Aroa. Mira, se esconde, se esconde. Yo voy a cambiar las grises. Y ahora veremos quién cambia las negras. Las grises, mira, están aquí, que son las de las duchas y las del fregadero. ¿Dónde están las negras? Las negras están aquí. ¡Hay aguas negras! No hay que cambiarlas. Aroa, te toca. ¡Vamos, Aroa! Venga, mientras yo lleno el olor de pasito. Aroa, ¿se ha escondido ahí? Sí. Se ha encerrado para no cambiar las aguas. ¡Vamos, te toca! ¿Cómo no va a estar Aroa aquí? ¿Dónde está Aroa? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde? ¡Mira aroa donde se ha escondido en el armario! Para no cambiar las aguas. Haz el favor de salir de ahí. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿En serio? ¡Para, para, para! ¡Para, para! Mira, me está dando claustrofónica, por favor. Soy contorsionista. Oliver, ven a cambiarlo, ven. ¡No! Ven, yo te enseño cómo se hace, ven. Esto es la parte más asquerosa. Pues mira, esto se saca... ¿Quién las está cambiando? El de siempre. ¡Oye, ahora se parca a la mona! Al final el de siempre las cambia. ¿Quién las va a cambiar? Ahora esto se juega. Y ahora el agüita limpita con nuestra goma, porque esta en la punta no me fío. ¡Qué bonito es! ¡Oh! ¡Era mucho embarazada! ¡Qué pelo más bonito que tiene! ¡Era mucho embarazada! ¡Hola! Esto tiene que dar a pocos amigos, ¿eh? ¿Qué pasa? Vais a flipar. ¿Quién ha aparecido encima de Max? ¡No tiene una idea buena! ¡Mira, mamá! ¡Pero bueno, Lorien! ¿No veas cómo se agarra, eh? Como una garrapata. Lorien nos ha dado momentos inolvidables durante estas navidades. Y hoy es su última noche junto a nosotros. Creo que mi perro tiene un elfo. ¡Ya voy! Sí, lo tiene, sí, lo tiene, tiene un elfo. ¡Eh, mamá, siéntate tú ahí! Bueno, el plan es decorar este pino. Así, papá Noel, cuando pase con el trineo, sabe que aquí hay niños. Claro. ¿Qué te parece? Venga, vamos a hacerlo. Mira, mira. Linda es que no soporta ver a los animales pasar frío. Ha venido la prima Sky, ¿verdad, Max? Además le ha puesto una bufanda y Sky, mira. ¡Ay, qué guapa! Se tiene su abrigo. Se ha quedado paralizada, como diciendo. Estatua. Bueno, nos han dejado hasta una escalerita. Vamos a empezar a decorar, a decorar, a decorar. Lo primero que puse son las tintas. Vamos a decorar hasta donde podamos. A ver, que viene el tío, mani y manitas. Ah, vale, vale, me pase bien. Dale, mi amor, que todo sea, porque nos vea a Papá Noel. Mira, 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 el mío también está. Gracias. Nos vea a Sol y ver, qué bien la ha puesto. ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? Sí, se ve, muy bien. Podéis poner los blancos, los blancos podéis poner los niños alrededor. ¿Vamos? Vamos, con el menú. ¡Hija! Oliver, esa es arriba. Esa es arriba. Ah. ¡Hija! Mami Luki es el alma de nuestro canal Mami Luki es el árbol de Navidad Mira que bonito con el atardecer ahí de fondo Bueno ha empezado a llover Yo he extendido el toldo porque queremos tomarnos un cafetito aquí debajo Así que en las autocaravanas piqueras siempre hay soluciones para todo Vamos a poner este saco para que Santa Claus sepa dónde tiene que poner los regalos ¿Os parece? Venga vamos a encender Una, dos y tres Hola Santa, pues aquí es donde tienes que venir a dejar los regalistas de los Mami Luki Bueno me encanta Mami Luki que siempre encuentra soluciones para todo Y siempre se está encendiendo la bombilla para hacer pues dentro de las cosas que están pasando una Navidad mágica Porque siempre la Navidad es mágica a pesar de la situación Venga continuamos Hola Abuel Luki Te hacemos videollamada y cenamos contigo luego Muchas gracias Adiós Te hacemos videollamada Que penita Que penita Pero bueno hemos tenido suerte por lo menos Lo hemos visto, nos ha hecho la cena ¿Qué más? Ay que pena la abuela, ha estado muy triste la abuela No lo vais a creer, nos estábamos duchando, mira, yo hubiese sido otro Bueno Anel, han oído los cascabeles, nosotros hemos venido a poner el champú para ducharnos nosotras y el viejo Hemos oído los cascabeles Corre, corre, vamos a la autocaravana Eh, vosotros sabéis, ¿ventan el que hay? ¿Qué? He visto una estilla moviéndose A lo mejor en las narices rudos ¡Adiós! 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 Te llevo un rato esperando ¿Qué pasa tío? ¿Qué dices? Te llevo aquí un rato esperando ¡Panoblejas! 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 ¿Pero qué de regalos, no? ¡Aquí pone Carlos! Vamos a ver ¿Aquí pone? ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Este, panoblejas! ¡Este, Kiko! ¡Kiko! ¡Panoblejas! ¡Tremasillas! ¡Manolo! ¡Panoblejas! ¡Este es para el corte inglés! ¿Este para quién es? ¡No sé! ¡Fábelo! ¡Oléver! ¡Paní! ¡Este es para mi! ¿Hay que poner, Carlos? No sé, pero está medio abierto ya ¿Panoblejas? ¿Qué es eso? ¡Mikis! ¡Exploradores! ¿Entonces? ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Esto es flipando en colores! ¡No! ¡Un tiburón! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Es esto? ¿Un kit de exploradores o qué? ¡No! ¿Un kit de exploradores o qué? una brocha para... Quito arqueología Bueno, entonces llego a la conclusión que mi ordenador gamer no está ¡Celes! ¡Celes! ¡Panoblejas! ¡Oliver! ¡Oliver! Te metas corto este año, ¿no? ¡Oliver! ¡Aquí, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Otras zapatillas! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Tanquilo que se te caen? Otra galaxia ¡Uy, galaxias! ¿Y eso, Oliver? ¡No! ¡Telescopio es lo que yo quería! ¡Unos primáticos! ¡Unos primáticos, Loki! ¡Yo le había pedido una carta! ¡Qué bonitas! ¡Mira! ¡Mírala! ¡Qué bonitas que son esas de tiburón! ¿Esto qué es? ¡A ver qué pone ahí! ¡Oliver! ¡Ah no, Carlos! ¡Toma! ¡Carlos! ¡Otros primáticos! ¿Otros? ¡No! ¡A ver! ¡Aquí tampoco pone nada! ¡A ver! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Con arroz! ¡Ah, mío! ¡Ay, Dios te crees! ¡Entonces mi ordenador me da que no! ¡Un cuento! ¡Soñad juntos, Aroa, Carlos y Oliver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué bonita, mamá! ¡Aroa! ¡Aroa! ¡Qué guay! ¡Para leer libros! ¡Qué bonito! ¡A ver aquí! ¡Mensaje importante de Papá Noel! ¡Mensaje importante! ¡Espera! 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 ¡Mensaje importante! ¡Linda, léelo tú! ¿O quién lo quiere leer? ¡Yo! ¡Papi! 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 Ahora que estáis todos juntos, quiero daros un mensaje. Todo lo que os voy a decir ya lo sabéis, pero quiero que lo tengáis escrito para que no lo olvidéis. Escuchad. Lo más importante en esta vida es el amor, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Amad incondicionalmente a los demás, aunque a veces os traten mal. Si vosotros, aun sabiendo que os tratan mal, los habláis, con amor les daréis una lección de vida. También amor incondicional hacia uno mismo. Nunca os digáis cosas como, yo no puedo, soy tonto, no valgo para nada, porque sabéis una cosa, todos somos genios. Todos tenemos valor solo por el simple hecho de existir, y es que no somos perfectos, pero de nuestros errores podemos aprender mucho. Tenéis que saber escuchar a los demás y respetar las opiniones del otro. Sed más humanos, no discriminéis a la gente por su color de piel, por su religión, su condición sexual, porque todos somos iguales. Necesitamos urgentemente aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un lápiz es útil, pero un abrazo es valioso. Unas gafas son útiles. La amistad es valioso. Una puerta es útil, un atardecer es valioso. Casi siempre lo útil es más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Los mejores momentos, yo ya lo puedo. No llores, linda. Un abrazo, mami. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. ¿Veis? Aprende a distinguir y te darás cuenta de que vivir no es tan caro como había contado. Necesitamos muy poco para ser felices, disfrutar de todo lo que hasta ahora poseéis. Sobre todo, disfrutar de las cosas pequeñas, como esa ducha con agua calentita. Mamá, aquí pone. En mi caravanita. De la cama mullidita con sábanas limpias, del sol que nos da en la cara cuando paseamos, del mar, de las comiditas. Tanto de lo que disfrutar. Que no puedo parar de llorar. Quiero ver ya con los prismáticos. No tengáis prisa. Pone, no tengáis prisa. No hagáis vuestras tareas mecánicamente. Sed conscientes de estas y disfrutad del momento presente. Y otra hoja también. Joder, Papá Noel, te has pasado, ¿eh? No hay motivos para la queja. Podemos ser felices en cualquier situación. En cuestión de cambiar la manera de pensar. La vida es más sencilla. La vida es corta. Disfrutarla a tope. Sin miedos. Porque es un regalo. Amad la vida. Amad a los demás. Y amaros a vosotros mismos. ¡Ay, qué brillo! Es neumático de abrirlo. Espera, que faltan. Faltan. ¡Mira! Mira, quién viene también que tiene regalos. Mira lo que hay para ti. Que ha sido muy bueno. Ya. ¿Cómo sabe ya? Espera, espera. ¡Oh! ¿Qué es eso? Una mantita más. ¡Una mantita más! ¡Uy! 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 ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Quiero probar ya mis neumáticos. Tus preumáticos. Meumáticos. 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 Meumáticos, se me cae la taza al suelo. No, estos son los míos. Eso son los míos. ¿Son iguales? No, no son iguales. Ah, no. Estos son los de Oliver. Porque decimos todo a la vez. Porque son jade más igualitas. A ver, ¿qué decimos? Hemos visto a Papá Noel en el cielo. Sí. Y ha ido con su... Iba a repartir, ¿no? Y he dicho... Espérate. Yo he visto a Rodolfo. Y... Y he dicho... Papá Noel. Salud. No. Se ha dicho... Gring, 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 gring. ¿En serio? Sí. Que se está pasando, ¿eh? Este Papá Noel. Se está pasando de bueno. Qué guay. Ven. Hala hecha la cabeza. Que como no te has cepillado, te lo voy a apañar a mí. Como no estoy apañando yo. Vaya noche más mágica estamos viviendo. Así. Entre duchas y duchas y arregladas. A ver si tengamos. Porque vaya jaleo, ¿eh? O sea, hay que ver qué nos ha preparado el Abueluki también. Gracias. Aquí ya ha venido y lo hemos visto. Sí. Y hemos escuchado los cascales. Vele súper fuerte. Mira. ¡Y nos ha saludado! ¡Hola! ¡Qué pincho! A ver. Y nos ha saludado. Qué bueno, ¿no? Tienes un poquito de hambre, ¿no? Dame las tijeras, mamá. Que más fácil. Pásame, Aridian. Un barquito chiquitito. Y se choca con un... ¡Pum! 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 Que estoy súper nerviosa. Va a ver que te traen a ti y a Ángela. Si te traen la cobra, la cobra infernal me la das porque esa yo la perdí. Ah. Si te traen la cobra es que se ha equivocado de casa. Vale. Adiós. Adiós. Os queremos. Chao. Adiós. Qué majo. Bueno, vamos a llamar ahora a los nobles Hanukis. No nos han dejado ni prepararnos ni nada. Espera, espera. Yo ni vestirme yo me he apagado tiempo. Me he duchado y corriendo lo primero que he pillado. Hemos visto a Papá Noel. Cuéntaselo. Y... Y yo he dicho, Papá Noel, saludanos y eso no. Rin, 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 rin. ¿Eh? Decía Carlitos. Luego dices lo de mi clase cuando meto los regalos que no existen. Luego dices lo de mi clase que no existen. Hombre. Porque ya no creen en la magia y se fue. Está aquí Carlitos descubriendo el postre que nos ha hecho la abueluki. A ver. ¡Oh, tiramisú! Y tú dices las cucharas chiquititas. ¿Cómo están tiramisú, Carlitos? Chocolates. Espectacular, ¿verdad? Hola, abueluki. Cómo nos ha cuidado, ¿eh? Me he guardado, ¿eh? A ver, que lo pruebo, que lo pruebo. Mirad esto. ¿Qué es eso? Esto no sé para qué es. Ah, es como un trípode para prismáticos. Creo que es para el móvil que lo enganchas y se ven por los prismáticos. Ah, puede ser. Oye, qué chulo con su cajita y todo, ¿no? Ya. ¿Aquí viene esto? Eso es para colgártelos. Ah. Y aquí vienen los prismáticos. Los prismáticos. Dice prismáticos, neumáticos, telescopios, ya no sabe qué decir. Buscando a Papá Noel con sus prismáticos. Tan, 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 tan. Vengo a esto, es el día de Navidad. De sesión nocturna. No, pero Oliver, oculta de mí. Sí, sí, sí. Mira, esta, esta luce, esta luce, está, está bien. Si subimos el ISO, la pongo bien alta. Mira, tengo un fotón. Oh, mira. Es que mira, estas fotos no me han salido muy bien. Mira, esta sí. Y no me he dado cuenta. Pero, este me ha salido. Mira, mira, mira. Qué buena esa, eh. Esa es buena. Ay, mi chico. ¿Dónde ibas en pelotas a los cascabeles? En pelotillas que ibas por los cascabeles. Mira, tengo chocolate aquí en la punta de la nariz o en la sombra, en la sombra. O de chocolate no sé ya. Estamos reventados. Bueno, familias, esto ha sido muy guay. Sí, ha sido una noche buena, diferente, ¿no? Diferente. Oliver está roto. ¿Qué te parece, Oliver? Bien. Bueno, familias, ha sido muy guay. Sin más, nos despedimos. Os esperamos en la próxima. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis. Suscribiros al canal. Compártelo con vuestros amigos. Y recordad que la vida en familia se vive mejor. Adiós. 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 Qué bonito que eres. Ay, qué bonito que eres. Venga. No lo tires al suelo, ¿eh? Que lo harías. Hay que ir a por otro. Tienes que tocar todo lo arriba que puedas. No te puede tocar la ropa ni nada, ¿eh? Claro. Venga.